Los candidatos en campaña se ven obligados a decir cosas que intenten seducir a sus futuros votantes. ¿Cuál es la inversión real y en qué obras se han hecho? A ver, no tengo acá la información. Leí un informe, leí en base a eso, si querés, ahora apenas termino, te doy copia incluso. Les puedo acercarles copia del discurso que leímos, donde estaba toda la información detallada, exhaustiva y con rigurosidad, digamos, sobre de qué obra estamos hablando, de qué montos estamos hablando. O sea, esto no hay mucho lugar para el macaneo. La obra se hizo o no se hizo, se pagó o no se pagó. A ver, y la hizo Nación, la hizo Provincia o la hizo Municipio. A ver, son datos expedientes que son fácilmente comprobables. ¿Qué opinión le merece lo que dijo el Ministro Gastaminsa de la inversión que realizó el EPAS en la ciudad, que es una cifra millonaria? Sí, yo no la noto. De hecho, esta mañana, antes de venir al acto, estuve recorriendo hasta la calle Foteringam, donde parecía el río Carcarañá, más o menos, la cantidad de agua que caía. El tema es el siguiente. Hay un estudio hecho en el año 1985 que modificar el sistema de captación de agua llevaba implícito llevar adelante una tarea de readecuación de redes. Se olvidaron de lo primero. Entonces, ahora tenemos permanentemente problemas. De todas formas, el EPAS es una empresa que cobra una tarifa por el servicio, empresa que presta el servicio, por lo tanto, es la que tiene que llevar adelante las inversiones. Si el EPAS fuera municipal, nosotros nos encargaríamos de hacer todas esas inversiones. Por otro lado, se hizo mención a los recursos de las leyes. Y cuando hace mención en su nota que gentilmente nos hizo llegar el gobernador y que leyó el Ministro Gastaminsa, habla de la coordinación entre Nación, provincia y municipio. En realidad, Nación no gastó un solo centavo en la ciudad de Neuquén, no ha invertido nada. Todavía nos debe plata de las viviendas, nos debe plata de la redeterminación de precios de algunas obras, como el entubamiento del Villa María, como el entubamiento y el sistema del huiliche, pluvio aluvional. Y la provincia, si bien es cierto que producto de la ley 2615, que no, dejan de ser recursos de la provincia, son recursos del municipio. Es lo mismo que la ley 2548, no son recursos de la provincia. Son recursos que le corresponden al municipio por ley. Bueno, hay otros recursos que nos corresponden por ley, que son aproximadamente 60 millones de pesos que nos deben, que es producto de la cuenta cruzada, donde todavía no deben patente, no deben inmobiliario, perdón, no deben contribución de mejoras, obras que hemos hecho sobre frentes de edificios provinciales. Así que se imaginan que la deuda es prácticamente todos los recursos de la ley 2615.